Bienvenidos amigos, estamos en un nuevo video de YouTube, en este caso otra versión 2.0 Venimos renovando un poco el contenido del canal En su momento habíamos hecho como limpiar la virola de tu mate Era un mate tradicional, era el mate de Mati, el chico que estaba detrás de la cámara Que lo pueden ver también por Instagram y demás Y en este caso vamos a remixar ese video, lo vamos a hacer totalmente a nuevo ¿Por qué? Porque vamos a incorporar y vamos a limpiar el mate en su totalidad Desde el cuero, que en este caso estaba muy sucio, hasta los apliques Y también todo lo que es la base, que es una pregunta recurrente Cómo limpiar el bronce de las bolitas y también cómo limpiar toda la guarda Que recubre las patitas de nuestro mate Mi nombre es Nacho Montiel y acompáñanos en este nuevo video Bueno, con la presencia inevitable de los animales aquí en la casa Les voy a pasar a contar qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a limpiar Vamos a implementar los elementos que ya usamos aquella vez y que seguimos conservando Porque en mi caso lo uso solo para limpiar este tipo de mates Lo primero que tenemos acá es un limpiametales, lo voy a mostrar aquí en primera plana Esto sale más o menos 300, 400 pesos en una ferretería Y este es el elemento que sirve para limpiar la virola y los apliques Luego voy a traer algunas servilletas O en su caso una franela, lo primero que tengas a mano Y en segundo término lo que vamos a usar es el típico bioquitol Este bioquitol lo vamos a usar para limpiar todo lo que es el cuero Y por último para darle un poco de brillo a nuestros elementos que constituyen el mate Tanto lo que es el cuero como lo que es la virola Acompáñame como Trevor a ver el resto del video ¡Gracias! Bueno, pasamos a la primera parte de lo que tengo aquí que es la limpieza tomamos lo que es nuestro limpia metales aquí y lo que hicimos fue pintar todo lo que es la parte de la virola y también la base básicamente todo lo que es alpaca y bronce está pintado la idea de esto es ahora es tener un par de minutos para que justamente pueda ser el efecto necesario cuánto bueno yo lo tengo generalmente entre 5 y 6 minutos y luego con la misma franela agarramos la parte limpia y lo vamos a empezar a repasar antes que yo hay un datito un truquito la idea es humedecer la zona previamente para que no se quede tan pegado todo lo que es nuestro limpia metales por lo tanto yo agarro agua acá tenemos un vasito y humedezco toda la zona que deseo limpiar ahora sí acompáñame que este vídeo sigue papá y Lo que vamos a hacer ahora es poner un poquito de bioquitol y fácilmente, esto lo explicamos mientras lo hacemos, vamos a limpiar el cuero. Esto lo que hace es que luzca un poquito más el cuero y le va a dar mucho grillo. Ahora, seguramente Mati a continuación le va a mostrar, vamos a hacer un videito de cómo quedó todo el mate nuevo, pero mirá, ya empieza a brillar en comparación con los lados donde está mucho más oscuro. Bueno, finalizamos ya el proceso de limpieza del mate imperial, la verdad que dio un lujo, una locura, Mati ya lo mostró, pero sobre todo vemos cómo reluce todo lo que es la parte de la virola. Lo que hicimos fue pintar toda la zona de arriba del mate, todo lo que es la virola con el limpia y brilla metales. Eso lo dejamos durante 5 o 10 minutos, lo dejamos un tempito más para que absorba bien y luego con la misma franela lo repasamos. Repetimos el proceso en la parte de abajo que es de alpaque de bronce, al igual que los apliques y también la virola. Y por último lo que hicimos fue darle un poquito de brillo al cuero con mi ojito, le pasamos una sola pasada, seguramente en un ratito le pasamos una más para que reluzca más, pero nada, ya tenemos el proceso listo y el mate imperial como nuevo, como si lo hubiésemos comprado ayer. Este proceso lo tenés que repetir aproximadamente cada un mes para tener el mate en óptimas condiciones para usar, por lo menos una vez por día. Bueno, ahora sí, llegamos al final del video y les agradezco a todos por quedarse hasta acá y bueno, si te quedaste hasta acá papá, te tenés que suscribir sí o sí, ya estamos pasando cómodamente las 500 suscripciones, así que le mandamos un saludo enorme y muchísimas gracias a todos los que están del otro lado y formamos esta hermosa comunidad material. Nos podés seguir en nuestras redes sociales, tanto Instagram como TikTok, nos encontrás como Mates del Mar Oficial, donde obviamente tenés contenido diario acerca de nuestra pasión que es el mate. Además te voy a dejar un link en nuestra descripción y también la app acá de Cafecito, si nos querés donar un cafecito y te gusta nuestro contenido, te lo agradeceríamos y mucho. Te mando un abrazo enorme y les agradezco nuevamente a todos por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo video.